¡Muy buenos días! Este es el Universo de la Noticia, hoy es jueves 12 de junio del 2014 y bueno, hoy inicia el Mundial. ¿Cómo ves, Fanny Rivas Alonso, compañera en este día de El Universo de la Noticia? Así es, el día de hoy, después de cuatro años de espera, llega el Mundial de Fútbol a Brasil. ¿Y tú a quién le vas? A ver, dime, ¿quién es tu favorito para llegar a tener la Copa Mundial? Pues yo no soy súper fanática de algún equipo, pero pues hay varios que tienen posibilidades, ¿no? Por lo regular, pues los que sobresalen son los equipos europeos. O sea, ¿tú le vas a un europeo? ¿Quién? ¿España? ¿Alemania? Me agrada Holanda. Holanda. Sí, pero pues hay diversos, hay varios y a ver, ¿quién se lleva la Copa este año? ¿Brasil y Argentina? También son fuertes y Brasil de anfitrión, pues también. ¿Crees que puede haber un maracanazo como hace varios años? Pues sí, hay de todo, hay de todo, puede haber cualquier cosa. Pues bueno, habrá batallas, creo que una de ellas estará instalada aquí en Alameda, ¿no? Creo que por ahí así, ¿no? Va a estar instalada para que, bueno, quienes gusten de ver la inauguración del Mundial, es a la una y cuarto, más o menos, inicia la inauguración. Y después el partido de Brasil contra Croacia, si mal no recuerdo, es el inicio del Mundial, mañana México juega contra Camerún a las 10 de la mañana. Y pues, como dicen por ahí, pan y circo para la gente, porque pues de eso se trata de poner unas pantallotas para que la gente se acerque y vea el Mundial, ¿no? Esa es la cuestión. Y bueno, también quiero que los reos de Coahuila, ¿no? Quieren ver el Mundial, ¿no? Algo así. Así es, los reos que se encuentran en la cárcel distrital de Coahuila solicitaron al gobernador Graco Ramírez al menos una pantalla. Ellos piden al menos una pantalla para ver todos los partidos del Mundial Brasil 2014. Y esto lo confirman los familiares de varios detenidos que se entrevistaron el día de ayer, miércoles, alrededor de la penitenciaría. Y ya dice que sí, el gobernador mandó pantallas a varios municipios para ver el Mundial, que les manden, aunque sea, una televisión a los detenidos. Eso es lo que dice una de las familiares de los detenidos. Pues a ver, ¿qué es lo que procede? Pues sí, ¿no? Porque, bueno, también tienen derecho, hay que reconocer que de todos modos, o sea, están recluidos, tienen derecho, bueno, a tener un esparcimiento. Y en este caso, bueno, lo que están pidiendo es que les puedan proporcionar una pantalla para poder ver los partidos del Mundial. Y bueno, una exclusiva del Universo de la Noticia, hoy en la mañana están tomadas las instalaciones del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ayala. Resulta que quienes están tomando las instalaciones son varios trabajadores, pero son encabezados por Pablo Gutmann Sánchez y por Giovanni Soriano López, es el exayudante del poblado de Alenicuilco, al parecer hay problemas porque despidieron a algunas personas, entonces se están manifestando en este momento en el trip de Ayala los trabajadores. O sea, ya había habido problemas por la cuestión de que el presidente municipal les había descontado 200 pesos para el famoso baile de la tracalosa, que era para conseguir juguetes para el Día del Niño. Después 100 pesos más para el festejo del Día de las Madres, luego los mandó a descansar una semana sin derecho a sueldo. Y bueno, ahora ya hay otro problema más que se suma a los muchos que ya tiene el presidente municipal de Ayala, José Manuel Tablas Pimentel, también parece, no sé, que ya también despidió al tesorero según por malos manejos, o sea, se le está cayendo la casa al presidente municipal de Ayala, José Manuel Tablas Pimentel, y así como van las cosas, bueno, será muy difícil que pueda ser candidato a la diputación local por el décimo sexto distrito, aunque bueno, no se puede dudar porque finalmente él es panista y tendría la posibilidad de ir a una contienda. La cuestión sería aquí, qué tipo de contienda sería, porque puede ser, él quiere la famosa diputación plurinominal, hay que ver si la famosa Sagrada Familia, que encabeza Normalicia Poco Casotelo, le da la oportunidad de ir en una contienda sin tener que irse por los votos, porque todo parece indicar que bueno, Pedro Pimentel Rivas y Víctor Reymundo Najera Medina van por, uno va por la diputación, el otro va por la presidencia municipal, aunque bueno, ahorita nos estamos adelantando porque bueno, son lo que se está manejando, o sea, son precandidatos, son aspirantes, todavía no hay nada, aseguro, hasta después del 1 de octubre, que es cuando el Instituto Nacional Electoral determinó que se desarrollara el, que se iniciara el proceso electoral del 2015, hay que ver qué es lo que pasa y bueno, ¿cómo ves? ¿Cómo están las cosas? Pues el día de ayer precisamente mencionaba José Manuel Tablas en una entrevista, ya el día de ayer también se subió el video aquí a interdiario.info, que sí se estaban haciendo los despidos porque había, pues que estaba, había falta de crédito. Exceso, ¿no? Sí, claro, y entonces que sí se estaban haciendo los despidos, pero que se estaban llevando a cabo en buenos términos y pues ya vemos que no muy buenos. No, 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 para nada, no, 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 o sea, aquí hay problemas, ya es muy notorio, tan es así que está tomado el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ayala y bueno, hay que esperar cuáles van a ser las negociaciones porque pues parece que el paro va a seguir, o sea, no va a ser un paro nada más de este día, sino que supongo que van a querer una respuesta y de forma inmediata de parte del alcalde. Por otra parte, aquí en Coautla, ayer, Ricardo Robledo Chávez, quien es el director de gobernación, de gobierno, perdón, Anselmo Muñoz Visoso, que es representante del Instituto de la Educación Básica y la directora de la Escuela Gregorio Torres Quintero, Eulalia Lucía Bonola, acordaron que se derrumbe la Escuela Gregorio Torres Quintero debido a que presenta verdaderamente problemas en su estructura. Se espera que terminado el ciclo escolar, que inician los trabajos de, primero, de derrumbamiento de la escuela y después una construcción de una nueva escuela, se dice que hay por ahí 20 millones de pesos, hay que esperar porque se dice que en dos meses debe de estar lista, o sea, quiere decir que van a trabajar, no sé, de día a de noche para construir la nueva escuela, ahí mismo, en el mismo lugar donde está, en frente de un restaurante muy conocido, de Ilhuachi, o sea, entonces hay que esperar qué es lo que va a suceder, cuando menos de ayer ya la negociación ya se terminó, ya se lograron acuerdos importantes, y ahora hay que esperar que tanto el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Obras, puede lograr que la escuela se construya en dos meses. ¿Tú cómo ves? ¿Crees que se construye en dos meses? Pues, si se empieza a construir, ojalá que se termine, porque pasó, por ejemplo, en la primaria Miguel Hidalgo, aquí en Constituyentes, que tuvieron problemas por esto, que querían escuela nueva, y a final de cuentas, pues, como que les arreglaron lo que tenían ahí, y ahí siguen con la misma escuela. No, aquí sí tienen que hacerlo, porque tienen que destruirla, o sea, derrumbarla, porque ya los salones de clases se presentan varias fisuras, sobre todo por la cuestión de los dos últimos temblores, o sea, afectaron más la lectura de la escuela, ya es imposible que los niños, o sea, estén estudiando en los salones, porque podría provocarse un serio problema, y ojalá realmente se haga la obra, o sea, aquí ya hay un acuerdo, se supone que terminado el ciclo escolar de 2012-2013, perdón, 2013-2014, bueno, empezarán con la destrucción de la escuela, del actual edificio, que data de 1959, vino a inaugurar esa escuela el entonces presidente Adolfo López Mateos, y bueno, ahora se supone que se va a construir una escuela nueva, con todas las cuestiones modernas, y bueno, pues ya está el acuerdo, hay que esperar que se desarrolle esta obra. Pues no es un edificio tan viejo, 55 años no está tan viejo, pues hubo deterioros, y ojalá que entonces sí se lleve a cabo todo esto. Así es, y también en Yautepec, ¿verdad?, las broncas, porque la Comisión Estatal de Agua, o sea, la que preside este... bueno, la que dirige el gobierno del Estado, pues resulta que no hizo lo que debía de haber hecho, o sea, hay problemas, problemas muy fuertes, porque el río Yautepec se está desbordando. Pues sí, ya habíamos mencionado varias veces, ya se había mencionado que venían las lluvias, desde hace aproximadamente mes y medio, ya se había mencionado que venían las lluvias, y que no se había empezado con el desasolve, pues ya cayeron ahora las lluvias fuertes, y el día martes, el río Yautepec presentó un 80% de su capacidad, mientras que la barranca chica del poblado de Huacalco, y la que se encuentra en... A Paquenzalco causaron un pequeño desbordamiento que provocó la alarma de todos los ciudadanos del municipio. De acuerdo al subdirector del Instituto de Protección Civil, Pedro Ramírez Ramírez, informó que el desbordamiento de la barranca de Huacalco provocó la afectación de los patios en seis casas, pero solo una familia fue desalojada y trasladada al albergue temporal, que se encuentra en las instalaciones del IMSS, en la cabecera municipal. Ya a lo que respecta del río Yautepec, presentó un 80% de su capacidad y alcanzó 6 metros con 40 centímetros de altura. Entonces, elementos de protección civil del municipio tuvieron que acudir a realizar supervisiones para ver que sí podía haber afectaciones o algo así, posibles desbordamientos, e indican que hay colonias como Jacarandas, Ixtlahuacán, Felipe Neri, Buenavista, Centro, Rancho Nuevo, Cuauhtémoc, que ya fueron alertadas por un posible desbordamiento, por una posible contingencia, que se activaría la alarma. Y pues, Agustín Cornelio Alonso, el presidente municipal, reconoce que no se desasolvó, pero culpó directamente al secretario de la Comisión Estatal del Agua, Juan Carlos Valencia Vargas. Exactamente, él es el secretario de la Comisión Estatal de Agua, se supone que él debió de haber tomado las precauciones, o sea, las prevenciones que deben de tomarse para estos tiempos de lluvia, ya se había dicho que el temporal se iba a adelantar, se hablaba de que estamos hablando de algo así como 24 ciclones que se esperan, ¿no? O sea, es el aproximado, y bueno, entonces ya se había dicho que se iba a adelantar el temporal, y Juan Carlos Valencia Vargas, que se supone que es el encargado para que se desarrollen las obras junto con Protección Civil, bueno, pues ni Protección Civil ni la Comisión Estatal del Agua hicieron lo que tenían que hacer. Entonces hay que esperar a ver qué sucede, porque hay que ver que Yautepec tiene problemas con el río, o sea, si no se hace el desasolve conforme lo marca la norma, bueno, pues entonces lo único que pasa es que al final de cuentas hay desbordamientos, hace tres años aproximadamente, quienes resultaron afectados fueron todas las comerciantes del centro de Yautepec, familias enteras de ahí de Yautepec, o sea, que salieron afectados por el desbordamiento del río Yautepec. Hay que esperar ahora a ver qué sucede, porque, aunque se dice por ahí ya, no sé, supongo que Juan Carlos Valencia Vargas tratando de minimizar el problema dijo que en unos días más habrá menos lluvias. Sin embargo, la verdad es que la temporada de huracanes en este momento está muy fuerte en México, tenés así que ya van como cuatro o cinco huracanes que han pasado y que están provocando todas estas intensas lluvias que, por un lado, bueno, benefician al campo, pero por otro, si no se toman las medidas preventivas, pues sucede lo que está sucediendo con el río Yautepec, ya está sucediendo también con el río Patlaco y con el río de Amacuzar. O sea, estamos hablando de que son varios ríos los que están provocando afectaciones por la falta de prevención por parte de la Comisión Estatal del Agua y el Instituto de Protección Civil. Así es, y es que año con año se viene dando el problema, por lo menos hay en Yautepec, que hemos sabido que se ha desbordado el río, incluso fue el año pasado, hace dos, que apareció un cocodrilo, ¿no? Así es, sí, sí. O sea, ha habido reiteradamente este problema y pues no se ha iniciado a tiempo con el trabajo de desasolve y otra vez se vuelve a inundar el río Yautepec. Así es, y también hablando de Yautepec, ¿tienes más información? Así es, esto ya no tiene que ver tanto con el río. Aquí aproximadamente 99 personas fueron beneficiadas con maquinaria para sus negocios, adquiridas con recursos del Fondo de Aportación Estatal para el Desarrollo Económico, la FAEDE, por un monto de un millón 144 mil 588 pesos y estos los entregó el alcalde Agustín Cornelio Alonso. Ya, él fue acompañado en el evento por regidores y directores y mencionó entonces que la maquinaria va a ser de gran utilidad para sus actividades productivas como la elaboración de pan, la elaboración también de objetos y artesanías de cuero, fabricación de ropa de manta, dulces típicos y bueno, todo esto que va a beneficiar a unas 99 personas. Bueno, y estamos hablando de municipios, bueno, déjenme les platico que en Jonacatepet, bueno, es un municipio muy chico, un municipio que hasta hace unos, se puede decir, hace dos años no había presentado tanto problema de inseguridad, bueno, hoy el problema es que ya hasta el centro de investigación con relación a la seguridad, bueno, da a conocer que el municipio de Jonacatepet es un foco rojo en Morelos, o sea, hay una estadística muy importante, sobre todo en la cuestión de violencia sexual, o sea, en contra de las mujeres y hay una alerta roja en el municipio de Jonacatepet. El problema es que el presidente municipal, Marcos Aragón Reyes, el famoso oso, que ahora ya lo conocen allá en mismo Jonacatepet, lo bautizaron como el burroso, porque no hace nada, porque no está presente, porque no soluciona ningún problema, porque no está desarrollando las obras, de hecho ya están solicitando una investigación por parte del Congreso que hagan una auditoría, porque al parecer hay desvíos de los recursos del fondo 3, ramo 33, que se supone que son para obras, o sea, y bueno, Jonacatepet están en el abandono, tan es así que, bueno, hasta ya dicen por ahí, y en donde, entre broma y en serio, dicen que Jonacatepet va a ser un referente, Jonacatepet va a exportar para México y el mundo, dicen en Jonacatepet mosquitos, aedes, agipes, o sea, el mosquito que es el transmisor del dengue, o sea, tan mal están las cosas en Jonacatepet que bueno, ya están solicitando la intervención del Congreso del Estado, aparte de la inseguridad que se vive, están hablando del abandono por parte del alcalde Marcos Aragón Reyes, a quienes, bueno, los mismos jonacatepenses y eso me tocó en forma personal vivirlo, apoyaban de gran manera, o sea, quien se pusiera en contra del entonces candidato del Partido del Trabajo Marcos Aragón Reyes era prácticamente señalado, era vituperiado porque, uy, era el salvador del pueblo de Jonacatepet hoy, hoy, aquellos mismos que votaron por él, que tuvieron confianza, son los mismos que lo están señalando, o sea, están hablando de que finalmente Ismael Ariza Rosas, quien fue el alcalde al que sustituyó Marcos Aragón Reyes, ya en elecciones normales, pues hizo mejor trabajo que el que está haciendo ahorita Marcos Aragón Reyes, eso es algo que es importante señalarlo y que bueno, parece ser que dicen por ahí que el pueblo de Jonacatepet ya está despertando con relación a un gobierno que ha dejado mucho que decías y también hablando de municipios en Coautla el senador Fidel de Mérides Hidalgo, bueno, inauguró sus oficinas de atención ciudadana, o sea, tiempos cercanos a las elecciones y bueno, entonces sí hay que abrir oficinas de atención ciudadana para que la gente pues vaya y busque y apoye a quienes van a ser los presuntos candidatos a puestos de lección popular y hay movimientos ya se están moviendo las piezas del ajedrez y bueno, el único partido que sigue sin dar luz sin saber qué es lo que va a pasar pues es el partido revolucionario institucional, cuando vamos al PRD pues ya se movió y está a punto de tener ya candidatos que pueden ser fuertes y le están ganando la partida a los priistas y hablando de eso precisamente tienes la información ¿no? pues sí ya mencionaba que se inauguró la oficina de atención ciudadanos y pues menciona que es una puerta más para la ciudadanía que necesita de asesoría o ayuda esto lo dijo Jesús González Otero presidente municipal de Cuautla el día martes que se inauguró la casa de gestión de izquierda cuautlense convergencia por la unidad democrática la oficina va a estar ubicada en la calle Ramírez Ferrara número 2 Colonia Centro al interior de Plaza Carballino y va a tener un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado y va a estar al frente Fernando González Otero hermano del presidente y todo parece indicar que al que quieren para candidato de la gubernatura en el 2018 es a Fidel Sí, así es exactamente bueno y hablando del ayuntamiento de Cuautla bueno pues otra más pues no sabemos si está en quiebra qué es lo que pasa con el ayuntamiento resulta que ni los regidores ni los funcionarios de primer nivel segundo o tercer nivel ni tampoco los ayudantes municipales tienen manera de comunicarse resulta que se canceló o está suspendido el servicio de los famosos NETEL o sea de radio comunicación bueno y ahora todo el mundo no sabe ni qué hacer ni qué va a pasar los mismos ayudantes están solicitando que cuando menos le den los radios de comunicación que tienen los policías y los agentes de gobernación para pues cuando menos tener manera de comunicarse porque no pueden comunicarse vía NETEL porque no hay servicios o sea se canceló el servicio no se sabe por cuánto tiempo y esto habla de que el ayuntamiento de Cuautla sigue con problemas económicos ayer se supone que se iba a aprobar la serie de empréstitos que han solicitado en cascada los presidentes municipales entre ellos el de Cuautla el de Ayala Cuernavaca y todos todos aquellos el de Ponte Disco a todos aquellos que necesitan entre comillas el dinero para salir de sus problemas financieros pues bueno resulta que ayer la sesión del Congreso del Estado se tuvo que suspender por las manifestaciones que se desarrollaron en Cuernavaca ayer Cuernavaca volvió a ser un verdadero caos y tú tienes la información sobre esto ¿no? pues sí llegaron a los transportistas a bloquear el Congreso del Estado pero el presidente de la mesa directiva el diputado Juan Ángel Flores Bustamante considera que no había ninguna razón para que los transportistas llegaran a bloquear los accesos al recinto legislativo toda vez que el Congreso es ajeno a su demanda de pago por servicios prestados pero pues a pesar de esto los diputados de Morelos son respetuosos de las expresiones de la población y en el marco de una sesión de la conferencia para la dirección y programación de los trabajos legislativos se optó por designar una sede alterna para desahogar el tema prioritario de la reforma político electoral se tuvo que cambiar la sede ajá sí porque bueno usted sabe por qué están viendo lo de la reforma político electoral bueno tienen que homologar si sabe que a partir del 2018 bueno ya hay reelección lo que ya habíamos también comentado en este programa que bueno los senadores y los diputados federales dieron carpetazo a la famosa al famoso sufragio efectivo no reelección que provocó que bueno hubiera una revolución que Francisco Madero la encabezara luego salieron dirigentes que fueron más fuertes que él como en el caso de Emiliano Zapata Salazar y en el norte Francisco Villa o Doroteo Arango como era su nombre original bueno pues el senado y el congreso de la unión pues dieron carpetazo al sufragio efectivo lo que hizo que prácticamente se borrara aquello de la revolución no sé que se va a festejar a partir del 20 de noviembre este porque pues bueno al momento en que se borra el sufragio efectivo una reelección pues prácticamente se acaba aquello histórico de la revolución mexicana o sea esa lucha la única que va a quedarse es la agraria que en este caso encabezó Emiliano Zapata Salazar y de ahí en fuera bueno pues ¿qué tiene que festejar? nada porque a partir del 2018 hay reelección en el caso de Morelos bueno se está hablando de que los presidentes municipales tienen derecho a reelegirse un periodo más o sea durarían en el cargo seis años junto con los regidores y el síndico municipal y en el caso de los diputados bueno tienen hasta doce años o sea tres reelecciones para que puedan continuar en los cargos eso ya sería la ciudadanía quien lo decidiría pero bueno conociendo como son seguramente pues sí sí se van a reelegir o sea estamos cambiando cambiaron ya los diputados y los senadores la reforma electoral y bueno todo es a beneficio pues de unos cuantos o sea de los partidos políticos porque si usted me dice que hay cambios que simplemente le vamos a hablar en este caso del partido revolucionario institucional ¿por qué le vamos a hablar del partido revolucionario institucional? porque ellos dicen que se han modernizado que es un PRI del siglo XXI y bueno cosas así y sin embargo pues vea los nombres que existen o sea Manuel Fabio Beltrón es su senador hoy es diputado federal mañana seguramente va a ser diputado de la asamblea legislativa del distrito federal estamos hablando de un Joel Ayala que ya fue senador diputado federal y hoy es este diputado de la asamblea del distrito federal o sea legislativa del distrito federal y así le puedo dar nombres de muchos o sea igual en el PRD o sea si no es Jesús Ortega es Jesús Zambrano es Polanito de Talca los Navarrete Ruiz y así se van o sea es una bolita entre los partidos políticos y bueno qué decir de los panistas o sea ahí está Cordero ahí está Gustavo Madero y bueno otros nombres más que siguen siendo los mismos o sea dónde están los cambios dónde hay nueva gente de los mismos partidos que digan bueno están haciendo su trabajo su chamba como para que la misma gente sea quien nos reelija o sea siguen siendo los mismos nombres no hay nada nuevo ni diferente en la cuestión de los políticos y por cierto hablando de políticos ¿cómo ves Fanny? fíjate que quien se supone que ese era el amigo o es el amigo o es el el brazo fuerte de Andrés Manuel López Obrador pues se reveló René Bejarano se aventó en contra de Andrés Manuel López Obrador por una sencilla razón las delegaciones del Distrito Federal las 16 delegaciones se habla que Andrés Manuel López Obrador presuntamente ya impuso a quienes son o van a ser los candidatos a elección de las 16 delegaciones del Distrito Federal hay que recordar que el Distrito Federal es el bastión de Andrés Manuel López Obrador y en este caso bueno de Morena bueno pues ya el dirigente o líder de la fracción de IDN Izquierda Democrática Nacional René Bejarano pues dijo que no era válido que iba a impugnar que se iba a ir al Tribunal Electoral que bueno todo un verdadero embrollo lo que está haciendo René Bejarano pero ¿qué creen aparte? ¿qué creen Fanny? pues resulta que el dirigente nacional del PRD Jesús Zambrano Grijalba salió en defensa y el apoyo de Andrés Manuel López Obrador dijo que el PRD no tiene problemas con Morena ni con Andrés López Obrador que puede designar a quienes sean sus candidatos para la elección de 2015 desde ahora que ellos no tendrían por tiempo una elección y la designación de parte de Andrés Manuel López Obrador porque finalmente ya está en su partido y él puede hacer lo que él quiera así de simple así de llano y bueno hay que ver cuáles son los resultados de la cuestión esta con René Bejarano porque bueno se decía que era su gran amigo ¿cómo ves? en la guerra y en el amor sí hombre y las traiciones caray no 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 están en serio tremendos o sea la verdad es increíble y bueno ya hablando de Morelos pues resulta que el ¿cuándo fue el pasado fin de semana o lunes? lunes ¿cuándo fue el robo de Plaza Cuernavaca? el día lunes el día lunes ¿no? el día lunes la madrugada el día lunes este bueno tres personas o sea hicieron el robo de una bueno de Zambor o sea de una joyería que se ubica ahí en Zambor en Plaza Cuernavaca al estilo del DFE al estilo de ¿cómo se llama? ¿te acuerdas dónde? de no tengo el dato pero sí que llegaron en México así es exactamente bueno pues hicieron aquí lo mismo en Cuernavaca ¿y qué creen? pues resulta que se supone que todas esas joyerías tienen alarmas y que están conectadas con bueno hoy el mando único antes era la Secretaría de Seguridad Pública hoy el más mando único que encabeza nada menos que Jesús Alberto Capella Pues nada no hubo absolutamente ninguna acción por parte del mando único y bueno cuando se iban huyendo los delincuentes fueron detenidos en el Distrito Federal a través de un operativo que realizó la Policía del Distrito Federal y la Policía Federal o sea la Policía Federal detienen a dos de ellos lo único extraño es que son dos jóvenes o sea son menores de edad de siete años así es bueno uno de ellos iba herido al parecer bueno hubo un problema entre los mismos delincuentes porque no detienen a uno o sea detienen nada más a dos de tres sin embargo no hubo balacera no hubo persecución como para que uno de ellos estuviera herido resulta que cuando los detienen en la entrada del Distrito Federal en Tlalpan en Tlalpan así es los detienen los detienen y uno de ellos iba herido o sea y lo tuvieron que trasladar a un este hospital ¿no? o sea tienen la información sobre esto me parece bueno aparte que habían robado dijo el encargado de la tienda 121 relojes 126 algo así y que ya nada más llevaban 86 más o menos ¿no? en donde los agarraron entonces sí fueron de hecho se hablaba de qué 800 mil pesos ¿no? más o menos en joyería y aparte que dañaron varias cámaras que estaban ahí en las vitrinas o sea cosas que no se llevaron pero que de todos modos dañaron y sí dice que fueron tres sujetos armados con hachas y combates que es lo que bueno lo que se piensa porque realmente las cámaras estuvieron desactivadas y que fue la madrugada del lunes a las 3.50 horas ¿no? las 4 de la madrugada más o menos y que huyeron en un vehículo SEAT color gris y pero y los detuvieron hasta la entrada del Distrito Federal en la casita de Tlalpan sí ¿no? fueron dos 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 de tres menores o sea bueno no se sabe si el otro también era menor pero bueno cuando menos dos dos de 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 los tres fueron detenidos le digo uno de ellos lo 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 que le llama a uno la atención es el hecho de que uno de ellos iba herido al parecer bueno tuvieron diferencias entre ellos mismos y bueno pues este salieron este bueno finalmente los detuvieron no con todo lo que se llama usted puede decir el botín pero pues cuando menos se recuperó la mayor parte ¿no? es lo que se dice ¿no? o sea tú tienes información sobre esto sí ya es queda el la Jesús lo dice Jesús Rodríguez Almeida el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del DF aquí ¿por qué nos llama la atención? fíjese Jesús Rodríguez Almeida bueno él es nombrado por Miguel Ángel Mancera si usted se acuerda Miguel Ángel Mancera fue el procurador del Distrito Federal o sea de hecho tuvo una elección es impresionante la elección que tuvo Miguel Ángel Miguel Ángel Mancera y bueno muchos dicen que el Distrito Federal es una de las ciudades muy inseguras tome en cuenta de que además el Distrito Federal está considerado como una de las ciudades más pobladas del mundo no es nada más de México estamos hablando del mundo pero la verdad es que en cuestión de seguridad pues a diferencia de lo que Morelos deja mucho que decías en el Distrito Federal si hay un poco más de seguridad tan es así que bueno detienen a estos dos sujetos y no pasó mucho tiempo fue aproximadamente a las 5 de la mañana o sea una hora después más o menos aproximadamente pues supongo que el traslado nada más al Distrito Federal y dice que lo que se recuperó fueron 108 relojes el total del botín recuperado fue de 108 relojes diferentes marcas diferentes precios o sea que si fue la mayoría de los relojes y además ahí está la muestra o sea la muestra de que quien demuestra que es verdaderamente honrado que tiene honestidad pues ahí está la muestra la muestra de lo que no sucede en Morelos aun cuando se habla mucho del famoso Echames de Control y Confianza o sea ya se ha demostrado que muchos de los policías que están dentro del Mando Único pues también forman parte de la delincuencia o sea a pesar de lo que diga Alberto Capella Ibarra bueno se ha demostrado que parte de quienes que forman el famoso Mando Único y que entre comillas pasaron el Echames de Control y Confianza bueno pues están dentro de la delincuencia organizada entonces ¿de qué sirve que se haya un control de control de un examen de control y confianza si finalmente los policías siguen siendo los mismos o sea igual están involucrados con los delincuentes esa es la cuestión porque además hay algo que llama la atención y en lo personal a mí me llama la atención o sea las declaraciones de Jesús Alberto Capella Ibarra una por un lado no atinden la alarma o sea lo que sucede en Plaza Cuernavaca en el Zambor pero por el otro lado él dice que todos todos los policías o sea todos aquellos agentes que no han pasado el Echames de Control y Confianza no pueden ser contratados por ni siquiera por esta ¿cómo se llama? la seguridad privada o sea las empresas de seguridad privada ya no pueden ser contratados ¿perdón? entonces el señor ¿qué está provocando? bueno que esos policías que de alguna forma fueron capacitados y que tienen alguna capacitación pues se vayan directito a la delincuencia organizada y que conozcan todo lo que es un operativo conozcan donde están las patrullas donde se ponen todos los lugares y entonces la delincuencia organizada va a seguir creciendo o sea digo que le baje un poquito a su acelerador el comisionado de seguridad pública ¿no? o sea digo no puede ser que siga diciendo hablando de tonterías porque eso de que no pueden en primera porque además hay un caso es algo que se resalta mucho Jesús Alberto Capela Ibarra nunca ha presentado un examen de control y confianza o sea así lo dicen todos no lo digo yo así está escrito así lo han dicho en las redes sociales se manifiesta mucho que él demuestre que él pasó el famoso examen de control y confianza al igual que sus seguidores su susequito que se trajo de Tijuana o sea que verdaderamente demuestran que hubo un examen de control y confianza y que él lo pasó o sea que primero como dicen por ahí que el juez por su propia casa empieza claro empezar con el ejemplo así es entonces por ahí están las cuestiones y también hablando también del gobierno del estado bueno pues el rector Alejandro Vera Jiménez bueno se le aventó con ganas a Jorge Meseguer Guillén le dijo y reconoció que bueno poder tener aspiraciones y que son buenas las aspiraciones que pueda tener el secretario de gobierno de Graco Ramírez Garrido Abreu pero que primero una que se dedique primero a su trabajo y que si tiene aspiraciones personales pues entonces que se dedique a sus aspiraciones personales pero no puede llevar a cabo dos cuestiones que si es cierto son dice por ahí que el que a dos amos sirve con alguno va a quedar mal por qué porque bueno por un lado es el secretario de gobierno no lleva a cabo las acciones que debe de llevar a cabo entonces se enfrenta a problemas pero por el otro tiene aspiraciones y quiere ser presidente municipal de Cuernavaca y hablando de Cuernavaca pues que crees Fanny quien crees que se prácticamente se autodestapó en Cuernavaca pasa de todo a ver Sergio Estrada Cajigal Ramírez el ex gobernador así es en una reunión donde estuvieron presentes varios expresidentes municipales o sea de partido de acción nacional bueno parece ser que el ex gobernador dijo pues si yo si quiero yo aspiro a ser otra vez presidente municipal de Cuernavaca y parece que se le va a dar el apoyo aunque ya también brincaron el diputado federal Luis Miguel Ramírez Romero y Javier Bolaños Aguilar el diputado local el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN pues hay que ver ahora que es lo que sucede porque bueno se está poniendo interesante la cuestión de electoral tomando en cuenta de que falta un año menos de un año perdón que estamos a menos de cuatro meses estamos a tres meses y medio a partir del domingo estaremos a tres meses y medio de que se inicie el proceso electoral conforme lo dictaminó primero el entonces Instituto Federal Electoral y hoy Instituto Nacional Electoral estamos hablando de que ya el proceso está en marcha y bueno pues los que quieran los que aspiren pues tienen que ya empezar a moverse ¿no lo ves? así así es porque ya el tiempo se va rapidísimo como menciona estamos a menos de un año y a ver como quienes más siguen surgiendo aquí así es bueno por hoy es todo nos estamos viendo primero Dios mañana hoy es jueves 12 de junio de 2014 y bueno el mundial el mundial hoy inicia el mundial así que pues aquellos que quieran verlo pues hay una pantalla grandota ahí en la Alameda y bueno hoy es la inauguración hoy juega Brasil y seguramente mañana se va a paralizar México porque a las 10 de la mañana juega la selección mexicana México contra Camerún Camerún así es pues nos estamos viendo mañana Fanny Rivas Alonso hasta luego buen día buen día